Llegué en el momento justo para alegrarte la vida Traigo mi tangor Repitiendo, invitando al bailando Y que tú por tu camino, que aquí vengo con los míos Llegó mi sabor La invitación al bailador Ya la descarga, ahora aquí llegó y sobró La rica cadencia, tú la sentirás Déjate llevar por la intensidad, es algo que no se puede explicar Bailarás hasta el final de felicidad Es el eco de este ritmo, con gota y mal tumbadora Algo divino que pone a la gente a gozar Es la pura realidad, nadie la puede ocultar Ya no preguntes, ya no busques más Escuchen aquí salseros, rumberos y bailadores Aquí yo vengo con mi ritmo bueno y con mi tambor Ya no busques más Aquí llegué con lo mío, traigo mi tambor Salsa, somos salseros, reconocidos en el mundo entero Hay que afinar bien los cueros para sentir el sabor Ya no busques más Aquí llegué con lo mío, traigo mi tambor Llegué en el momento justo, repiquetear con tambor La esencia de nuestro ritmo, que estremece al corazón Ya no busques más Aquí llegué con lo mío, traigo mi tambor Escucho a lo lejos el eco de la conca, el timbal y el bombón Con un ritmo cadencioso que le gusta al bailador Saboriche lo que hay Traigo candela, un ritmo que quema Escucha usted la esencia del guaguantón Traigo sabor y busco a fin que escuchen lo bien Yo traigo lo mío La emoción y la cadencia forman parte de mi voz Traigo sabor y busco a fin que escuchen lo bien Yo traigo lo mío Cantandole al que me escucha, cantandole al bailador Traigo sabor y busco a fin que escuchen lo bien Yo traigo lo mío Para todos los latinos la esencia del guaguantón Saboriche lo que hay El amor El amor Gozando Gozando Repica el bojo, repica el bojo Dale a la timba, dale a la timba 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 Música Y el eco de este ritmo, tú lo sentirás Porque es alegría y felicidad Y el eco de este ritmo, tú lo sentirás No detengan este ritmo, que este ritmo es sensacional Música Es gozar Música 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 Música